Nosotros tenemos también en las instituciones educativas, implementar el plan lector, y de esa forma lo que queremos es motivar y sembrar el hábito en los jóvenes. Claro, es un buen hábito cuando ya está incorporado, cuando ya lo tienes como parte de tu semana, parte de tu vida, tener un libro siempre en la mochila, en la cartera, en el bolso, en la oficina, qué sé yo. Pero eso es un proceso que hay que ir aprendiendo, sobre todo a los niños. Exacto. Es un proceso en donde debe estar involucrado todos los entes de una sociedad. Digamos, primero la casa, los padres, luego en la calle también, luego en las instituciones, y la parte más importante que es en el colegio. ¿Cómo incentivar? ¿Cómo promoverlo? Pero no desde la obligación que tiene que leer o como parte del castigo. Muchas veces... Es horrible. Muchas veces... Como castigo ir a leer. Exacto. Entonces, esa es la peor forma de que nosotros queramos que el estudiante lea y pueda desarrollar esa capacidad, ¿no es cierto?, de comprender, de desarrollarse. Claro. Ahora, he conocido casos muy, muy extremos donde alguien por castigo fue a leer algo que le resultó interesante y se terminó convirtiendo en un gran lector. Pero esas son excepciones maravillosas. Ahora, ¿cómo me acerco o cómo le podríamos explicar a la gente que nos está viendo esta posibilidad de invitar a los niños a leer? ¿Tienen que reconocerlos a ellos, que les gusta, que no les gusta? Porque no les puedes poner el libro que a ti te gusta. Sí, eso es muy importante. Es muy importante pensar en el niño o en el adolescente. Pensar en ellos es involucrarnos en su tarea, involucrarnos en los temas que a ellos más les interesa, que les mueve, que los apasiona. Por eso es que la lectura debe ser incentivada, debe ser promovida desde los primeros años, ¿no? Desde los dos años, tenerlo, contarle historias, ver con ellos diferentes formas, cómo podrían ellos acercarse y apasionarse por leer y tenerlo como parte de su vida diaria. Claro, hay que ver que cada libro tiene que corresponder a la edad, a la cultura, al nivel de educación también. O sea, hay muchas formas de llegar a ello. Hay muchas formas, sí, exacto. Hay muchas formas porque nosotros debemos, como padres de familia o como maestros, nosotros debemos partir de aquellas cosas que a los chicos más les interesan, de aquellos que ellos muchas veces tienen necesidades, pero dónde pueden resolver aquellas necesidades justamente es a partir, muchas veces es de la lectura. Entonces, necesito, ¿qué? Necesito conocer, necesito resolver algo. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En los libros lo podemos encontrar. Claro. Como parte de los, claro, como parte de la familia, del padre, de los padres de familia es que a veces, bueno, nosotros, nosotros lo que queremos es que el estudiante no se ocupe de cosas que de repente a él no le forma. Que a veces nosotros podemos decir que, podemos decir que nosotros ver la televisión o ver una película como que está perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, es mejor involucrarnos en esa película, en ese programa que él ve, para que a partir de ahí nosotros le podamos decir u ofrecer un libro que leer. Es una visión importante, interesante, ¿no? Porque es básico también y de pronto entretenido ver un poco de televisión, de pronto jugar un poco otras cosas, porque si nos hacemos tampoco de los estrictos constantemente, vamos a terminar distanciando a estas personas de nosotros, siendo adultos, medianos o chicos, ¿no? Creo que es importante esa propuesta de ser un poco más astuto o astuta para llegar a ellos y encontrar un tema en común. Ahora, ¿hay en el ministerio, en la página web, algún ítem donde se pueda ver lecturas escogidas, de pronto recomendadas para tal edad o para tal edad? ¿Es eso posible encontrarlo ahí? Bueno, este, tenemos, tengo entendido que desde el Ministerio de Educación se promueven, sí, muchas lecturas que, muchos libros se recomiendan, que muchos de ellos también, bueno, pueden estar también, este, en, para leerlo, ¿no? En la misma página web. En la misma página web. En la misma página. Claro. Eso también es una facilidad. Exacto, sí. Sí, sí, tenemos el, tenemos, bueno, no lo recuerdo exactamente cuál es la dirección, pero si nosotros ingresamos a la página podemos nosotros ahí. Ahí se puede descubrir los libros o las lecturas que se pueden, me parece maravilloso. Ahora, el verano empieza ahorita, ya las fiestas, ahorita lo más importante, imagino, para muchos es celebrar las fiestas, celebrar el fin de año, pero hasta eso podría ser una buena excusa para generar una lectura y para demostrarles de pronto por qué se está celebrando la Navidad, qué es lo que deberíamos acostumbrarnos a encontrar en estas fiestas, de dónde viene esta costumbre, cuál es la celebración del Año Nuevo, cómo se celebra en cada país. Son cositas chiquititas que un chico de 4, 6, 8 años que está descubriendo un poco el hábito o que está descubriendo un poco la vida misma podría resultar interesante. La pregunta de, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tenemos que poner un árbol? ¿Sabes por qué? Ah, mis regalos. ¿Quieres saber? Entonces, si tú me traes o me descubres alguna lectura, ¿por qué el árbol? ¿Por qué los regalos? Porque de pronto ellos mismos se pueden empezar a interesar también. Es una invitación a la lectura divertida, ¿no te parece? Exacto. Eso es lo que te estaban intentando decir en ese momento, partiendo como tú bien lo definiste, ser astutos, ¿no? Claro. Ser astutos, no solamente creo del padre de familia, sino eso es lo que nosotros vamos también llevando a los maestros. Claro. No es porque tienes que leer para aprobar, ¿no es cierto? Que saber de dónde. Exacto. ¿Cómo llegar? Ser astutos y cómo es que sin que se dé cuenta involucrar en la lectura. Y eso es lo que tenemos que hacer los padres. Sin que se dé cuenta, él resulte leyendo más de lo que el padre muchas veces puede esperar. Así es. Bueno, Martina, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido interesante.